Un partido complicado como todos los partidos, pues tenemos que simplemente concentrarnos bien en lo que vamos a hacer y recuperar los puntos que estamos perdiendo. Necesitamos sumar ya de a tres varios partidos que no ganamos y qué mejor manera de hacerlo en casa. Y creo que estamos pasando por un bache en esta clausura, tenemos que recuperarnos, estamos a tiempo para poder revertir las cosas y terminar bien el campeonato. Fue parecido el principio, pero creo que estamos en un mejor momento, futbolísticamente hablando, el equipo está mucho mejor que al comienzo de la apertura y por eso también tenemos que aprovecharlo.